Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que compartimos todos los días junto a ustedes. Bueno, ya estamos en el último programa de este ciclo que hemos desarrollado durante estas últimas dos semanas, prácticamente llevándoles a ustedes diferentes opiniones, apreciaciones, con respecto a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, sobre los cuales, bueno, todos los uruguayos vamos a tener que decidir el próximo domingo. Opiniones, actualizaciones de una y otra parte, quienes quieren derogarlos y también de quienes, por el contrario, pretenden su permanencia. Ya en este último programa estamos recibiendo a la doctora Mariano El Bataglino, ex candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, también fue directora departamental de Salud, bueno, para tener precisamente sus apreciaciones con respecto, en este caso, a la postura que promueve la derogación de estos artículos cuestionados y que, como decíamos, bueno, vamos a estar decidiendo todos los uruguayos el próximo domingo. Mariano El, gracias por acercarte estos minutos. Bueno, no, muy bien, muchas gracias, buenas noches para la audiencia y gracias a ustedes por el espacio. Por favor, gracias por venir. Bueno, la pregunta con la que hemos iniciado todas las charlas que hemos tenido en estos días, con los diferentes actores políticos que nos han visitado, ¿por qué hay que votar en sí? Bien, bueno, es la pregunta que estamos llevando todos los días en cada contacto con la ciudadanía, tratando de dar esa respuesta. No es fácil, tengo que decirlo, ¿no? Porque justamente uno de los motivos por los que creemos que hay que derogar esta parte de la LUC, porque eso es muy importante considerarlo, es que venimos de una ley muy amplia que abarca más de 400, ¿no? Casi 500 artículos que engloban problemas de la ciudadanía, problemas real, problemas trascendentes y complejos, que entendemos no es la forma de solucionarlos a las apuradas, ¿no? A qué me refiero, a estos tiempos de discusión, porque los problemas profundos, los problemas estructurales de nuestro país ameritan sentarnos a conversar, dialogar, entenderlos como políticas de Estado, políticas públicas del Estado, donde todos los actores del sistema político debemos ponernos de acuerdo. Ese es uno de los motivos. Sin dudas que esta ley de urgente consideración está prevista en la Constitución, es un mecanismo que se puede utilizar, pero nunca se había utilizado de esta forma, ¿no? Entendemos que el mecanismo es correcto, está desbordada la forma, es exagerada la forma en que se utiliza. Porque entendemos además que dentro... ¿Me permite hacer una pregunta ahí? Una pregunta que le he querido hacer a todos los que nos han visitado, pero como el tiempo no es mucho y a riesgo de perder justamente algunos minutos para darle lugar a, digamos, otros conceptos, igualmente te consulto, y no hacía esta pregunta, ¿se lesiona de alguna forma de a qué futuro la herramienta de la LUC? Porque uno supone, hemos tenido tanta discusión con respecto a esta ley de urgente consideración, que uno puede pensar tranquilamente, bueno, un próximo gobierno, este mismo, con un artículo, con dos, una LUC, digamos, dentro de lo que ha sido lo habitual, vuelve a presentar, digamos, una norma de estas características, y no vamos a estar disgustiando todos los uruguayos otra vez, ¡uh, otra LUC! No sé si se entiende la idea. Sí, te entiendo perfecto. Y mi respuesta es que, en realidad, esta forma de legislar, eso es lo que fragiliza y pone en riesgo los mecanismos democráticos instalados en nuestro país desde siempre, ¿no? Consolidados. La discusión en el Parlamento y esto del diálogo, no solo entre la clase política, sino también con las organizaciones sociales y los directamente involucrados en la política pública en particular que hablamos. Eso por un lado. Creo que la LUC lo lesiona por ser utilizada de esta forma. Lo que tú me decís, creo que no. La LUC está prevista y para algo puntual, para un tema puntual, con una cantidad acotada de artículos como se ha utilizado. Esta es la primera vez que se utilizan de diferentes formas, ¿verdad? Ya en nuestro país se han utilizado varias veces, tenemos 13 leyes de urgente de consideración previas, pero se utilizaban para cosas puntuales, ¿no? Y bueno, porque en el sistema parlamentario se entendía que era una situación urgente, puntual de determinado tema, se conversaba, se debatía y se podía llegar a acuerdos. No es lo mismo hablar ni siquiera de 90 como tiene la ley de urgente de consideración que usó el presidente Jorge Valle, ¿no? En una crisis que atravesó nuestro país muy dura y dura. No es lo mismo 90 artículos a 500. ¿Está? Y muchas veces se habla también, otro argumento que he escuchado, ese dice que, bueno, son los tiempos de la discusión del presupuesto. Bueno, es totalmente distinto lo que hablamos. Un presupuesto, en el peor de los casos, que no se llegue a un acuerdo, queda instalado el presupuesto anterior. En este caso queda instalado lo que viene desde el Poder Ejecutivo tal como estaba. Y ustedes recuerden, a pesar de los apuros, a pesar de los tiempos, la discusión que generó dentro de las mismas protagonistas, ¿no? Desde la coalición de gobierno, que muchos, hay que decir también, no estaban enterados y se sorprendieron con algunos artículos. Entonces, si ellos mismos no la conocían, menos la conocía el Frente Amplio. Y, bueno, fue mucho más difícil poder llegar a acuerdos. Hizo esfuerzos, por supuesto que sí, porque no todo lo que se propone está mal en un 100%. Eso es así. Por eso se aprobó el 52% de los artículos que contenía esa ley. Y solo se están discutiendo 28. 28 artículos que entendemos que son los que generan perjuicios, los que proponen soluciones que no son reales. Pero algunas, en algunas ocasiones, soluciones peligrosas que pueden dejarnos problemas más importantes. Que no los vamos a ver, porque a veces nos desafían a ver, los vemos ahora, ¿dónde está el perjuicio? Tal vez no los vemos ahora. Estas políticas públicas tienen impacto a largo plazo. Entonces es por eso que estamos conversando con la ciudadanía, tratando de explicar esto. Nada fácil, ¿no? Nada fácil explicar 135 artículos en un lenguaje jurídico que la mayoría de la población, me incluyo ahí, es muy difícil acceder. A veces nos cambian una palabra, ¿no? Y esa palabra, bueno, es una palabra cuando queremos banalizar la discusión. Pero si entramos a profundizar, vemos que esa palabra puede tener consecuencias importantes en los efectos que genera. Hay, en la parte jurídica propiamente, lo que nos dicen los expertos, porque esto es lo otro que resaltamos. Nosotros creemos que hay que escuchar a los académicos, hay que escuchar los informes internacionales y cuando hacen sugerencias y prenden alertas importantes, que los cambios que estás efectuando no van en un sentido adecuado, yo creo que hay que poner ahí, hay pausa, discusión y eso necesita tiempo, necesita diálogo y necesita consenso. Está claro. Ya iremos, digamos, a temas más puntuales, pero camino a eso te consulto. ¿Cuáles son los elementos, los artículos que tú ves como más riesgosos, de alguna forma, más perjudiciales, en caso de que continúen vigentes? Bueno, en realidad son muchos. ¿O qué temas? Y uno como que decide enfocar en algunos en particular para poder contextualizar. Y esto es que, como que han priorizado, tiene que ver con esto de poder transmitir a la ciudadanía en lo cotidiano cómo está impactando, porque es difícil eso, que las personas vean en su vida cotidiana el impacto del cambio de la normativa o de las leyes. Hay uno que tiene que ver con la parte de economía, que tiene que ver con la regla fiscal. Además, es sumamente complejo, ¿no? Porque es sumamente técnico definir qué es una regla fiscal, a qué apunta. Y ahí, sobre todo, lo que nos preocupa es que se está generando como una disociación entre lo que es la economía y lo que es la política. Nosotros entendemos que hay que reivindicar que si hay algo que es político es la economía, es algo que son decisiones políticas, ¿no? Dónde se gasta el dinero, para qué se gasta el dinero del país. Entonces, eso nos parece un riesgo, ¿no? Generar, porque ustedes saben, no vamos a entrar a hablar de los artículos en particular, pero la idea general es que se ponen límites a los gastos en cuanto al... Y hablo del gasto público-social, hablo de lo que invierte un Estado para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, los servicios públicos, la educación, la enseñanza, la vivienda, la seguridad, el sistema de cuidados que se ha optado por dejar para atrás. Entonces, en ese sentido, generar mecanismos donde los académicos en un comité de expertos decidan y pongan topes a los gastos públicos, realmente creemos que eso es una amenaza. Y va a generar consecuencias para este gobierno, pero para los que vienen, porque les pone un tope de gasto. Ahora, lo habrás escuchado ayer, pero se ha dicho a lo largo de la campaña, que de alguna forma, lo decía ayer el presidente de la República, que de alguna forma es una norma de sentido común. Nadie gasta más de lo que le ingresa. Bueno, eso, vos sabés que ahí yo tengo algunas diferencias. ¿Cuál es? En ese sentido. Creo que acá estamos, no estamos hablando de una empresa, de la administración de una empresa. Estamos hablando de la administración de un Estado, ¿verdad? Y el Estado tiene que cubrir servicios que son básicos para la ciudadanía. Entonces, creo que es una comparación que a mí no me cierra. Por supuesto que los números tienen que dar, pero están limitando todas las posibilidades de financiación, de financiamiento de las políticas públicas. Entonces, eso, al entender, ustedes saben que en la economía, los especialistas discuten que los mecanismos de financiamiento son decisiones que tienen que tomar, digamos, los que están a cargo de la política. Pero acá dejamos algo establecido para ahora y hacia el futuro. Y yo creo que eso lo hemos visto. La gente lo está viendo en cómo impacta. Porque, como te decía, ¿qué es el gasto social? Parte de una lógica diferente también. Ver el gasto social como algo que hay que reducir y que hay que achicar porque es un mal y es el origen del déficit fiscal. Bueno, si hay problemas de gestión, por supuesto que hay que corregirlos. Pero cuando en esos supuestos déficits por gestión se recortan servicios públicos básicos, estamos en un problema. Y eso impacta directamente en la vida de la gente. Reparta, perdóname, impacta en las 40 mil horas menos que hay en la educación, en los docentes. Impacta en que mi hijo iba a un grupo que tenía 20 estudiantes y ahora va a un grupo que tiene 34, 35 y hasta mucho más. Por lo tanto, impacta en el aprendizaje de mi hijo o mi hija. Impacta en la calidad de la salud pública también. Si no tengo los medicamentos básicos para asistir a la población, genera cambios. Si no tengo los recursos suficientes para contratar personal. Y así podemos ir enumerando. Pero algo muy particular. El gasto social a través de lo que es el MIRES se ha visto recortado en forma importante. Y eso lo vemos a nuestro territorio, ¿no? Con la bajada de programas del ministerio y con la disminución de las prestaciones que se brindaban. Otro dato importante. Esa regla fiscal, ese tope y ese ajuste y esas reglas se ponen para la administración central y para los servicios que te decía básicos. Pero para los gobiernos departamentales, no. ¿Y cuál es la interpretación en ese sentido? En ese sentido digo, bueno, allí todos conocemos las situaciones de déficit que tienen los gobiernos departamentales. Entonces, ¿por qué esas reglas del juego tan diferentes? ¿Estoy dejando a la población de los departamentos que tienen necesidades de asistencia en manos exclusivamente de los gobiernos departamentales para dar respuestas a problemáticas? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que nos genera muchísima preocupación. Y otra cosa que ha impactado, que también es una decisión que tiene que ver con la LUC, es una decisión política, es el mecanismo de ajuste que hemos tenido los combustibles. Hace algunos días estaba la senadora Carmen Sanguinetti y decía que de alguna forma, sin de alguna forma, lo decía directamente, que dijo que era una inmoralidad, esa fue la expresión que utilizó, atar el aumento de los combustibles a la LUC. Que hay, digamos, otros elementos que están jugando y no precisamente la LUC. Decía, bueno, es un país que está saliendo de una pandemia, que entienda, digamos, como recuperarse, sacar la cabeza a flote, pero se viene la guerra. En definitiva eso también, digamos, tiene su influencia. ¿Tiene que ver a la LUC? Porque es un elemento hipersensible con las repercusiones que tiene, ya las conocemos. Exacto. Tú me decís este adjetivo que usó la persona, viste, esto yo creo que no contribuye a un buen clima de diálogo, ¿no? Intercambio de argumentos. Porque adjetivando estamos descalificando al otro. Y así, lamentablemente, lo hemos visto, no vamos a decir que es de un lado exclusivamente, ha sido de los dos, pero eso yo creo que como actores políticos tenemos que asumir esa responsabilidad de no entrar en esos términos porque desacreditamos la opinión. Bien, entonces, por supuesto que no es un único motivo, pero sí lo que criticamos es que en la LUC hay una decisión política, ¿verdad? Se utiliza un mecanismo, ¿verdad? Para hacer el ajuste de los combustibles y después está la decisión política. Pero está instalado. Y bueno, entonces, ahí hay una responsabilidad. El Estado no se hace cargo de generar una estabilidad en los precios para que no impacte a la ciudadanía. El Estado transfiere a la ciudadanía esa volatilidad del precio del crudo en el mercado. Que vaya que si es de las cosas más volátiles que hay en el mercado, ¿no? Y que las situaciones de conflicto, de guerras, de crisis, son algo lamentablemente que estamos viviendo casi en forma lamentablemente constante y frecuente. Entonces, ahí creo que hay una decisión esto del Estado de retirarse y dejar que se resuelva el mercado, que suba, que baja lo que tiene que bajar, y no utilizar formas de dar estabilidad a la ciudadanía. Porque, indudablemente, ¿quién va a discutir que lo que sale el combustible influye en el transporte? Y que eso se transfiere a los precios. Que es lo único, yo no digo eso, que sea lo único y exclusivo, pero que es un factor que no se está teniendo en cuenta. Y otra cosa que esta ley tiene, muy particular, es que tiene como una coordinación muy importante con la ley del presupuesto, ¿verdad? Y ahí vemos, por eso a veces nos dicen ¿qué tienen que ver las jubilaciones? ¿qué tienen que ver los salarios con la LUC? Tiene que ver para entender el contexto y tiene que ver porque son dos cosas que van de la mano. Y que eso ha determinado que aún ha aumentado los salarios, ¿no? Hemos tenido una caída del salario real de un 3%, que eso lleva a un empobrecimiento de las familias, 100.000 nuevos pobres, ¿verdad? Que tuvimos desde el 2019 al 2020, y que eso, con un gasto social recortado y acotado, como tenemos con la regla fiscal, indudablemente es perjudicial para las personas más vulneradas. Es así. Y dentro de esas personas vulneradas, la situación de mujeres y de niños y niñas y adolescentes, peor, han tenido mayor impacto y han sufrido mayores subconsecuencias. Profundizo con respecto a eso en instantes, pero déjame volver un poquito para atrás. Hablabas del tema de la regla fiscal. Es una cuestión que se ata bastante a la hora de hablar, digamos, de los recursos de los que dispondrá el Estado para llevar adelante sus políticas, sus políticas sociales. Se ata esto bastante a la posibilidad o a los riesgos que se observan en el hecho de que puedan participar privados en las empresas públicas, con esa posibilidad, bueno, tener el 49% de las empresas, para decirlo, digamos, en unos términos bien gruesos. Eso también, digamos, puede llegar a, en la medida que hay un compartir las rentabilidades, puede, digamos, también efectivamente restar recursos al Estado para llevar adelante esas políticas que, sumada a las limitantes de la regla fiscal, bueno, pueda generar, digamos, una situación un poco compleja. Y sin duda, porque las empresas públicas tienen una finalidad no solo de prestar el servicio, sino también una finalidad social y contribuir a todos los servicios que se dan en el país. Además de llevar servicios donde otras empresas privadas seguro que no llevan porque no les son rentables. En ese sentido, yo creo que es preocupante también. Y sobre todo la LUC, que a veces nos cuesta visibilizar eso, deja abiertas puertas, abre puertas que nos generan muchos signos de interrogación y muchas dudas. Y que por eso planteamos, hay reglas, hay cosas que se han abierto y se han dejado sin, sin, después generar los decretos correspondientes para ajustar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no va a generar dudas y cómo no genera incertidumbre eso? Esto es lo que tú planteas, sin duda, se abre la posibilidad, el argumento es por problemas de gestión. ¿No? Bueno, ¿por qué no mejoramos la gestión? ¿Por qué no utilizamos los mecanismos y nos aseguramos en el Parlamento que se generen para generar esas mejoras en la gestión? Y lo primero que pensamos es, bueno, sí, lo compartimos con los privados. Sí, sí. Ahora, ¿convendrás conmigo que en definitiva cualquiera que te escuche dirá, bueno, pero tampoco se trata, más allá de que sean políticas sociales, de gastar sin tonizón? ¿No hay, digamos, ahí un término medio que uno pueda, digamos, tener como una limitante? Claro, por supuesto. Respecto a eso que se dice, bueno, nadie gasta más de lo que le ingresa. Entiendo que de alguna forma, bueno, es lógico que te excedas en algún porcentaje porque las cosas que hay que entender, digamos, lo ameritan, o las situaciones que hay que entender lo ameritan más que las cosas. Pero ¿hasta qué punto? Porque ahí aparece, digamos, seguramente la crítica de ese fue el desigual fiscal que después fue el Frente Amplio al terminar, digamos, sus 15 años de gobierno. ¿Cuál es el término medio que sería aceptable si es que hay, digamos, un término medio? Hay que poner pautas, por supuesto, pero esas pautas y esos límites y también unas cláusulas que son como de salida para utilizar mecanismos excepcionales cuando hay situaciones excepcionales, eso lo regulaba el Parlamento. Y eso es lo que decimos nosotros ahora, no. Nosotros desde el 2006 tenemos una regla fiscal, ¿no? Y lo que se autorizó, no se autorizó, pasó por el Parlamento. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo. La posibilidad de que sean actores políticos los que terminen definiendo, que intervenga un grupo interdisciplinario de técnicos que van a dar acotados los presos, o sea, va a llegar al Parlamento a discutir con un tope y un límite. Ya sabes que te temas ni es que manejar dentro de eso y que no podés proponer otras cosas. La ciudadanía cuando vota, vota personas que hacen propuestas. Y para llevar adelante las propuestas hay que generar políticas públicas que necesitan fondos. Eso es así. Sí, sí, está claro. Voy al último que dejaste allí, señalado los prejuicios sobre algunos sectores en particular, sobre algunas franjas en particular, mujeres, niños, ¿por qué entendés que de alguna forma son los más perjudicados? Sin dudas. A ver, vamos a hablar particularmente de nuestro departamento. Nosotros hemos estado observando, tomando datos del observatorio del niño y la adolescencia del Uruguay, niños, niñas y adolescentes del Uruguay, que toman micro datos que tienen que ver con la encuesta continua de hogares y los números que nos arrojan nos preocupan y nos generan alarmas. Estamos hablando a San José y está detallado, están todos los departamentos analizados, pero obviamente nosotros nos enfocamos allí. Estamos hablando que pasamos del año 2019 al 2020 del 2,3% de pobreza a 7,4% de pobreza. Entonces, en ese año hay un aumento del 220%. Sí, asustas, es un número alarmante, pero es lo que sale de esos datos y de esa fuente que te acabo de mencionar. Esa es la realidad del departamento. Me dirás, bueno, es 2019-2020. Entonces, allí hay que focalizarse y atender, porque estos son problemas que generan consecuencias hacia el futuro muy importantes. La pobreza infantil que se ha manejado también con datos que nos ha generado dudas en los periodos que se han tomado de tiempo, las franjas etarias que se han analizado. Se tomó la primera, digamos, de 0 a 6 y no el resto. En realidad, ahí tenemos muchísimas discusiones. Y ahí es donde vemos limitaciones para poder abordar la problemática. Con respecto a las mujeres, es un capítulo que necesita un análisis como bastante largo. Pero, a ver, las mujeres de hogares con menos ingresos, sin dudas, que son las más perjudicadas. Por muchísimas razones. Porque son, por lo general, se ve que son, gran parte, el 12% de las jefas de hogares contra un 2% que son los varones. Porque, por lo general, cuando hay un hogar constituido, un núcleo familiar, que no es uniparental, el ingreso de la mujer es secundario. ¿Verdad? Es un ingreso... Entonces, cuando hay situación de crisis, la mujer sale al mercado laboral en busca de aumentar los ingresos de su familia. ¿Y a qué puestos de trabajo se dirige? Por lo general, a los menos remunerados, a los que están más en la informalidad. Eso les lleva, por supuesto, consecuencias. Pero siguen recargando con las tareas de su hogar, ¿no? Porque sabemos que las mujeres cubrimos la mayor parte de las tareas del hogar, de lo no remunerado. También las mujeres somos las más afectadas cuando hay carencias en los servicios públicos. Cuando sabemos lo que significa la educación y las asistencias a los centros educativos de los niños, los tiempos, los recortes en el sistema de cuidado, cómo ha dejado más expuestas a las mujeres. Todo eso va generando mayores dificultades. Y también porque lamentablemente sigue existiendo la división del trabajo y las mujeres seguimos cobrando un 25% o menos que los hombres. Entonces, indudablemente, allí está la repercusión y allí es donde decimos que son las más vulneradas con estos cambios de la economía que obviamente no están todos explicados por la LUX, pero que la LUX tiene allí un componente que nosotros entendemos es importante. Sí, sí. Me queda poco tiempo. Lamentablemente media hora pasa rápido. Te consulto. ¿Cuáles son las alternativas que maneja, digamos, el Frente Amplio? Porque si hay una cosa que está clara, es que si se derogan estos artículos, no se vuelve a lo que existía antes. Se va a generar, digamos, así una suerte de vacío. Y seguramente, digamos, sea intención del gobierno no quedarse, digamos, con las manos atadas y buscar alternativas con un triunfo del sí. El Frente Amplio puede perfectamente decir, bueno, encuentro un respaldo en la ciudadanía que me pone en una posición de, bueno, discutir en igualdad de condiciones con el gobierno qué hacemos con estos temas. ¿Cuáles son las alternativas? No sé si da el tiempo para responderlo. ¿Hay alternativas para rediscutir todos esos asuntos? Hay que rediscutir porque, como te decía, dentro de los 135 artículos, hay muchos de los que se puede llegar a negociar y a cambiar. Por ejemplo, el que tiene que ver con los artículos que tienen que ver con el régimen de alquileres, lo que se está discutiendo no es el régimen de alquileres sin garantía, sino los plazos que se manejan, que exponen y vulneran a la población que puede acceder a eso. Entonces, ahí se discuten plazos. ¿Se está dispuesto a discutir plazos en algo que, la verdad, que no entendemos cómo se amplía, de la forma que se amplía los montos para poder hacer transacciones en efectivo, verdad? Hay un montón de temas a los que se puede llegar a negociar sin problema. Está claro. Me quedan menos de cinco minutos. Te dejo abierta este tiempo para, se me ocurre, dar un último mensaje. Tú sos la última invitada de este ciclo, pero, como lo hacíamos con otro invitado hace un rato, se me ocurre, digamos, también pensar en qué decirle a los indecisos. Son un porcentaje altísimo. Muy importante. Da la sensación de que, en función de ese porcentaje de indecisos, la instancia del domingo está abierta. ¿Qué se les dice? Aquel que por ahí, digamos, se está titubeando, que, bueno, puede estar de acuerdo con algunos artículos, con otros no, no sabe qué hacer. Yo creo, bueno, es altísimo, como tú decís, y lo han demostrado las encuestas, este porcentaje de población. Y, además, hay una dificultad extra en cómo llegamos a conversar con esa población, porque es la más desinteresada, descreída de la política, que, además, es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Esa falta de credibilidad y que no contribuye a estos climas de campaña que hemos tenido en el último tiempo. Pero, bueno, nuestro llamado es a un llamado a la reflexión, un llamado a fortalecer la democracia, porque esta posibilidad de decidir que tiene la ciudadanía es un mecanismo de democracia directa, una gran fortaleza que tiene nuestro país. Invitamos a acercarnos a las urnas tratando de despojarnos de camisetas. Eso, para nosotros, es fundamental. Pensando, realmente, en el proyecto de país que nosotros buscamos, en cómo queremos que el Estado proteja a los grupos más vulnerados de la población, de qué servicios busco que el Estado fortalezca y brinde de mejor calidad para todas y todos. Pensando en eso, pensando desde el convencimiento de cómo me siento hoy, si me siento más seguro o no, si me siento que mi dinero, mi sueldo me rinde o no, igual que antes, desde ese balance general. Porque es muy difícil pedir que entren a analizar artículos para artículos. Y aquí se está pidiendo una posibilidad, una posibilidad de algo que nos genera mucho temor, muchas dudas, de ponerle una pausa y darle los tiempos que nuestro país, que nuestra democracia tienen pensados para discutir las políticas públicas, las políticas de Estado, donde todas y todos, no solo la clase política, tenemos que poder apostar a contribuir y a decidir y a hacer las grandes reformas que tenemos que hacer juntas y juntos. Gracias, María Noel, por habernos acompañado. Fuera de contexto, ¿vas a volver a ser candidata a la Intendencia? A ver, para responder esa pregunta tendría que tener una bola de cristal, ser una divina, más o menos. No, no te lo puedo decir, mucha agua hay por correr debajo del puente, veremos. Nosotros vamos a seguir trabajando desde donde entendemos que podemos contribuir y el tiempo lo dirá. Muy amable por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Bien, amigos, y a ustedes otra vez el agradecimiento, como lo hacemos todos los días, por haber estado allí, por, en definitiva, habernos acompañado en este ciclo en el que, como les decíamos antes, les hemos dicho durante todos estos días, hemos intentado, bueno, que no haya mucha polémica, que en definitiva los invitados puedan exponer, dar dentro de lo que el tiempo permite, sus ideas, sus opiniones con respecto a los diferentes temas. Ojalá que hayamos podido cumplir ese objetivo de que estas opiniones, estas apreciaciones, les hayan servido como insumo para, junto seguramente con otros elementos, decidir el voto del próximo domingo. Gracias por habernos acompañado y, naturalmente, los invitamos para el próximo domingo, la cobertura que estaremos efectuando aquí en San José Ahora, a través de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales y de diferentes formas, con la información, con contactos en vivo, durante todo el día, para, bueno, ver qué pasa, al fin y al cabo, con estos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gracias y les deseamos a todos una muy buena noche. Gracias.